Bienvenidos a la taquilla México del 11 al 17 de julio del 2022. Te cuento que esta semana Elvis hace su debut, Thor, Amor y Trueno y los Minions compiten por el primer lugar. Jurassic World Dominion y Top Gun pierden fuerza en el conteo. Así que que te parece y vamos al Top 10. Y primeramente comenzamos en la décima posición donde se encuentra El Hombre Perfecto. Película que en su segunda semana pierde dos lugares al solo recaudar 625 mil 400 pesos. Y acumula desde su estreno 1.5 millones de pesos, lo que equivale a 75 mil dólares. Y logra una asistencia total de 20 mil 800 personas. En la novena posición, ya en su sexta semana, todo en todas partes al mismo tiempo. Película que recauda esta semana 493 mil 500 pesos. Y logra un acumulable de 38.2 millones de pesos, lo que equivale a 1 millón 910 mil dólares. Y ya logra una asistencia total de 493 mil 500 personas. En la octava posición cayendo dos lugares se encuentra Top Gun Maverick, la cual consigue la cantidad de 5 millones de pesos esta semana. Pero ya logra acumular 284.2 millones de pesos, lo que equivale a 14 millones 210 mil dólares. Y logra hasta el momento una asistencia de 3.6 millones de personas. En la séptima posición también cayendo dos lugares se encuentra Lightyear. La cual logra esta semana 5.1 millones de pesos. Y desde su estreno ha logrado acumular 345.7 millones de pesos, equivalente a 17 millones 285 mil dólares. Y logra una asistencia total de 4.9 millones de personas. En el sexto lugar tenemos al primer ingreso de la semana y hablamos de Gemelo Siniestro. Película del género de terror que consigue la cantidad de 6.4 millones de pesos, lo que equivale a 320 mil dólares. Y logra una asistencia total de 110 mil 200 personas. Y ya llegamos a la mitad de nuestro conteo y cayendo una posición se encuentra Jurassic World Dominion. La cual consigue esta semana recaudar 7.6 millones de pesos, pero desde su estreno logra acumular 844.6 millones de pesos, lo que equivale a 42 millones 230 mil dólares. Y logra hasta el momento una asistencia total de 12.4 millones de personas. En la cuarta posición tenemos a nuestro segundo ingreso de la semana y se trata de Elvis. La cual consigue recaudar en su semana debut 34.9 millones de pesos, 1 millón 745 mil dólares. Y consigue que 426 mil 400 personas hayan visto esta película. En el puesto número 3, manteniéndose igual, se encuentra el teléfono negro, la cual recauda esta semana 36.8 millones de pesos. Y logra acumular desde su estreno 266.3 millones de pesos, 13 millones 315 mil dólares. Y logra una asistencia total de 3.9 millones de personas. En el lugar número 2, manteniéndose igual, es para Minions Nace Un Villano. La cual consigue esta semana 124 millones de pesos, pero ya acumula la cantidad de 574.4 millones de pesos, 28.720 mil dólares. Y logra una asistencia total de 8.7 millones de personas. Películas que salen del top 10 esta semana. Y el primerísimo lugar por segunda semana consecutiva, es para Thor Amor y Pleno. La cual consigue esta semana la cifra de 152.5 millones de pesos. Y acumula desde su estreno, 392 millones de pesos. Y hasta el momento, más de 5.6 millones de personas, la han visto. Amigos y eso fue todo por hoy. Si te gustó el contenido suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.